En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora tal día como hoy, 19 de octubre, y tiene el firme propósito de generar conciencia sobre esta enfermedad, la relevancia del diagnóstico oportuno, su prevención y el tratamiento óptimo para quien lo padece, sin duda sigue siendo la prioridad. El cáncer de mama es una patología que lleva a la primera muerte o la primera causa de muerte de todas nuestras mujeres. Acá en Venezuela y parte del mundo. Es por eso que se celebra el mes, el mes rosa, para llegar a la concientización y a la prevención, para evitar que tú puedas tocarte antes de tiempo para que no te toquen, como dicen por allí. Una de cada 12 mujeres en el mundo puede llegar a desarrollar cáncer de mama en algún momento de su vida. Advierten especialistas basados en datos de la Organización Mundial de la Salud, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Las mujeres deben durante todo el año, no solamente el mes de octubre, todo el año debe hacerse su prevención, su pesquizaje y su despistaje para el cáncer de celos. ¿Y cómo lo hacemos? Mujeres mayores de 34 años deben acudir a su mastólogo y hacerse su mamografía y su ecograma. Y las mujeres menores de 34 años, la evaluación clínica con su mastólogo más la ecografía. De manera que todo esto nos ayuda, estos tres pilares nos ayudan a determinar si tu mama está sana o tu mama está enferma. El cáncer de mama se presenta con mayor frecuencia como una masa indolora en la mama. Es importante que las mujeres que encuentren una masa consulten de inmediato a un profesional de salud lo antes posible, incluso si no causa dolor. El protocolo mundial y el protocolo nacional por la Sociedad Venezolana de Mastología es que tiene una edad, un grupo etario. Mujeres mayores de 34 o 35 años deben hacerse la dualidad. ¿Qué es la dualidad? La ecografía y la mamografía. La mamografía te da un hallazgo significativo de algo que nos aporta el ecograma. Y el ecograma te da un aporte que nos da la mamografía. De manera que en conjunto, los dos, más el examen del clínico, nos ayuda a hacer un diagnóstico temprano y se altera. A uno de nosotros tenemos genes, que en algún momento estos genes se activan. Y que la diáspora venezolana ha tenido algo que ver. Porque esto ha ayudado a que el sistema inmunológico se deprima y que de una manera u otra la incidencia del aceleramiento de células neoplásticas vengan desde otros órganos hasta la mama. La actitud mata cualquier cáncer. Lucha, sonríe y cuídate.